Estoy cansado, partidado y aburrido Y estoy ni nada, nada, nada divertido Aquí encerrado, muy deprimido Mejor me voy a echar el rock Me voy a echar el rock Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que Los domingos en la plaza se junta toda la raza Dando vueltas y vueltas, una y otra vez Contorgando y vacilando Se la va a estrenar de viento Ya me quiero salir, ya me quiero divertir Echando rol Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que Los domingos en la plaza, los domingos en la plaza Los domingos en el ruedas, los pines abajo La música muy fuerte para reventar los bajos Ya me quiero salir, ya me quiero divertir Echando rol Rola la que rola rola, vámonos a bola Eso está chido, chido, es súper divertido Rola la que rola rola, vámonos a bola Dando vueltas y vueltas, trepados se la tocan Echándole la cuya, haciendo mucho hueco Rola la que rola la, róla la que rola la Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que A las nueve treinta corren a la raza de la plaza La polingos en el ruedas, váyanse a su casa Que si no le llegamos, que nos pepale la grana Que marido yo, si solo quiero salir a echar el rol Ya les dije a mis camaradas de la cuadra que Nos paríamos de bañados y también de perfumados Que niñas, puñitas que se andan paseando Que de repente chiclepegue y ya estamos ligando Ya me quiero salir, ya me quiero divertir Echando rol Rola la que rola rola, vámonos a bola Echando rueltas y vueltas, trepados se la tocan Echando relajo y haciendo mucho hueco Rola la que rola la, róla la que rola la Rola la que rola la, róla la que rola la Rola la que rola la, róla la que rola la Rolala que rola, rola, vámonos a cola Esto está chido, chido, es súper divertido Rolala que rola, rola, vámonos a cola Trabando vueltas y vueltas, te pones en el crocan Echando de la joya, siendo mucho guato Rolala que rola, rola la que rola la